Pero pues como él mandaba, yo regresaba, era como de ya, ya se aburría y era como otra vez quiero a mi viaje, entonces yo regresaba. Voy para seis años. ¿Seis años? ¿Y nunca se te ha antojado a nadie más? Sí, 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 y lo, lo, pero... ¿Sí? Sí, claro, pero a mí, porque así soy yo, a mí me gusta mucho la fantasía. Tú eres como Sebastián Yatra. Yo soy como Sebastián Yatra. O sea, te disfrutas de puerquito y así. La fantasía de... Ay, Gaby, pero si hablas de fantasía, creo que lo que menos se te ocurre es un puerquito, Gabriela. ¿Tienes un problema con los animales, tú? Bueno, hay que mencionar que Gaby, su pareja es veterinario. Sí. Ah, por eso se me ocurren... ¿Te disfraces de animales? Sí. Ay, qué lana. Examíname, doctor. No, entonces eres muy fantasiosa. O sea, sí, como fantasiosa de que, ay, o sea, pero me gustan muchos hombres, me gusta así de, veo a alguien en YouTube cocinando. Y eso es un guapo, ok. El que me enseña a hacer frijoles en YouTube, el que sea. O sea, y entonces una vez le tuve que confesar a mi novio porque me daba mucha culpa. Y es que a veces me gustan muchos hombres, o sea... Sentías culpa solo de que te gustaran. De que me gustaran, de que me ponía a pensar... O sea, honestamente mi pensamiento era, ¿cómo coger a ese güey? Es válido ese pensamiento. Yo con todo el mundo, ¿eh? Y es bastante normal, es más normal de lo que creo que se pueden imaginar. Sí, sí, normal. O sea, yo a todos los... A ti te estoy viendo... ¿Al cámara, al cámara cinco? Ah, sí, mi cámara. Yo creo que de la chingada es cierto. Ahora, ¿por qué se lo confesaste? Porque me daba mucha culpa. Tenía una culpa tremenda de eso. Es una mujer honesta. Es que se lo confesé... O sea, de ver... No, a mí no me gusta la... Justo. O sea, como que mi pensamiento era por ahí. Ok. Y se lo confesé y fue mucho... Y me dejó de pasar. ¿Cuándo lo confesaste? Me dejó de pasar cuando lo confesé. O sea, como que lo prohibido es lo que me dio tu cuerpo, tu mente. Sí, entonces creo que está bien. O sea, como que van a pasar cosas y está chido que... Pero si te daba culpa pensarlo, ni nuevamente pensaremos en que en algún momento lo pudieses hacer. Sí, imagínate, me muero. Me muero de culpa. O sea, me autoinmolo, así. ¿Me autoinmolo? Me autoinmolo. Me vio de grado, mi mismo. Me vio de grado. Me va a dar tanta culpa que me voy a carcomer por dentro. Ok. A ti, ¿cuál ha sido tu relación más larga, Plata? Diez años. Diez años. Sí. ¿Fiel completamente a los diez años? Yo sí, la otra persona no. Hubiera yo sido infiel para que fuera parejo, ¿no? Sí, por lo menos que te hubiera avisado y así se daban el tiro juntos, ¿no? Exacto, exacto, pero no. Que haya complicidad. Yo fui clienta de la infidelidad. ¿Cómo? ¿Mucho tiempo? ¿Te enteraste, los cachaste o algo? Me enteré. Es que fueron varias personas. De varios... ¡Guau! Yo conozco a esa persona, Jesús Santo de mi Padre Celestial. Oye, Dacia, tú, que además estamos sembrando, ¿no? Sembrando la semilla para el reality donde te encontraremos pareja. ¿Has tenido relaciones largas? Eh, una, pero lamentablemente fue muy tóxica. Eh, me hicieron mucho daño ahí, este, sí hubo avisado como psicológico, sí. Infidelidades. Ah, no hay. No, no hay. Por eso camina. No, por ahí nada. Regresamos a lo del caminado de Bambi. Oye, ¿cuánto tiempo duró esa relación? Casi cuatro años. ¿Y fiel de tu parte? Pues es que como me cortaba para él pasarse de lanza, este, yo aprovechaba esos meses para pasarte de lanza. Conocía gente y era como, eh, pues qué onda, pero pues como él mandaba, yo regresaba. Era como de ya, ya se aburría y era como otra vez quiero a mi viaje, entonces yo regresaba. Porque yo, escuchando lo que dijo Sebastián Yatra, o sea, sí entiendo que cuando no es la persona correcta, la complicidad, la energía correcta, sí es muy fácil distraerte. Pero yo, que al día de hoy vivo enamorado, irache, si me estás viendo, piúm, piúm. Como que el amor y la relación pasa a otro nivel donde... Ni se te ocurre, ni se te antoja, ¿no? Pues donde dices, sí se antoja, pero no habría manera de que yo sacrifique esto ni cercanamente por eso, me explico. Pero a mí solo me ha pasado con ella, a ese nivel. Yo siempre he sido muy fiel porque, al igual que Tatis, me imagino, se me vería en la cara. O sea, yo, sí, mi culpabilidad es demasiado grande cuando algo no sale, o sea, si la cajeteo con algo. Pero yo creo que cuando llega la persona indicada, esa relación y ese sentimiento vive en otro nivel. Estoy completamente de acuerdo. ¿No? Sí. Jamás, yo jamás le pintaría el cuerno a cara de piedra, jamás. Además, encontrar a un hombre con esa pechuga peluda, o sea, no. Y como dices, sacrificar algo que tienes y que te ha costado años encontrar, porque años en mi edad. Y construir. Exacto. Para tirar a alguien una tontería. Cuando quieres mucho a alguien, ni siquiera pasa por tu cabeza. O sea, las últimas dos relaciones formales, o sea, que tuve, ni de pedo. O sea, no hay manera en la que yo pudiera ponerles el cuerno. Y hasta donde ellos, ellos tampoco a mí. Y hay otras donde al día siguiente dices, puedo fallar en cualquier momento. Bueno, pues eso es lo de Sebastián. Entonces, a lo mejor lo que no ha pasado es que no ha encontrado la pareja indicada. Bueno, también es muy joven, ¿no? Y también tiene una carrera que está complicada. O sea, estar viajando por todo el mundo. Con chavas guapísimas constantemente. O sea, tener una relación estable. Ve Messi, ve Messi, nuestro ídolo. Messi. No, o sea, como cualquiera pensaré que un futbolista la tiene súper fácil. Y pues no, él está enamorado y no creo que nunca le haya puesto, no sé. Y mañana no, de que mañana. Pero te voy a decir, pero también es comunicación y complicidad. Porque si al igual que Sebastián Yatra, de repente dices, yo sería más feliz con dos o tres personas dentro de mi relación. Y ellos lo aceptan y lo aceptamos mejor. Como creo que en estos días fue la propuesta que hizo Dacia con algunas personas con las que compartió el viaje. Vamos a ver este video, por favor. Vaya, vaya. Oigan, les puedo contar algo. ¿Creo? Ya me cambiaron. Nosotros. ¿Qué es esto? Mira cómo ella se hace en la que no. ¿Explicaciones? ¿Qué mustia das? ¿Aquí en el abierto? Y les faltó el final. Nos besamos. ¿Qué? Sí, al final nos besamos. O sea, Silvia, ¿aceptaron el poliamor? El poliamor es precioso. ¿Es tu primera relación poliamorosa? Sí. ¿Pero no es tu primera? Es pura payasada. Es pura payasa que claro que me encantaría andar con ese papucho. ¿Pero con él y alguien más o solo con él? Ella nos puede acompañar al cine. Ah, sí, la gente nos puede acompañar al cine. No, no es cierto. ¿Aceptarían una relación poliamorosa? Yo, a mí me encanta... No, 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 no. Yo intenté... ¿Cómo fue? ¿Intentraste? No, yo intenté salir con un güey. Ahí te va. Yo conocí a un güey y a su esposa juntos en un bar en Nueva York. Tenía que ser. Y ya, se fue la esposa y yo me quedé platicando con él. Y yo jamás pensé que pasara nada con él porque está casado. Y después me buscó él y me dijo como, oye, pues hay que salir. Y yo como... Me dice, sí, yo pues tengo una relación abierta con... Pero te quiere... Ay, ya, aparte se me fue el amor. Edición, punto edición. Ay, sí, Tati. Pero, no, perdón que se me salió. Arroba. Y me dice, pero te quiere conocer. Fui por un café con ella para que me conociera. Para que te aprobara como pareja abierta de su esposo. Sí, o sea, ellos tienen como... Su acuerdo era como tener una pareja de fin de semana, aparte de su matrimonio, porque ella tenía uno. Ella fue la que puso las reglas. Ok. Ella quería seguir cogiendo con alguien de su pasado. Entonces, lo mantuvo en los fines de semana y le dijo, tú búscate a alguien. De los fines de semana. De los fines de semana. De los fines de semana. Sí. Entonces, y yo fui la primera persona que encontró. Me aprobó. Y ya salí con este güey. Fuimos a dos citas, como un picnic. ¿Uno? Este güey era un tetazo. Un tetazo. Muy guapo, ¿eh? Un Ken. O sea, guapísimo. Nunca había andado con un güey tan guapo. Y aparte de mí eso me da curiosidad, porque nunca andado con un güey así como, ¿sabes? Súper metrosexual arregladito. Muy modelo, muy así. Y nunca me han gustado. Pero dije, igual es porque nunca lo he probado. Entonces ya salí con él y todo. Pero dije, no, no, I can't. O sea, no puedo. No puedo saber que tiene esposa y que... Y platicamos de su esposa. Sí, es chidísima. No, es chidísima. Sí, me cae súper bien. No, ahí es lo máximo. No, sí, es chido. Qué raro. Qué rarísimo. Venía buscando agua y encontré petróleo. Eso sí no me lo esperaba. Terminé con él después de dos citas. Le dije, no, creo que esto no. Y vino a hablar conmigo. Así, ¿qué pasó? Échame la mano, güey. Ya lo había conseguido. Échame la mano. ¿Cómo te ayudo? Sí, sí, sí. Oye, pasó algo con él y yo no pasó nada malo. Así, ¿en qué la c***? No, ella viene conmigo. ¿Otra vez? Este c***. ¿Qué no va a regañar? Ahora, ¿qué hizo este c***? Sí, vino a buscar en qué la vea. No, 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 no. Que no volvamos a ver el chido. ¿Han hecho un c*** en algún momento? No. No, you. Pero no me interesa, la verdad. ¿Por qué you? No. ¿Por qué? No sé, me daría súper yikes. O sea, ¿mi güey y otra chava o mi güey y otro güey? Y otra chava. No. Y otro güey. No. O sea, nunca digas nunca, ¿no? No, cero se me antoja. No, no. No, por supuesto que no, porque, no sé, además creo que emocionalmente ya te metes en otro... O sea, a lo mejor es mi edad, ¿no? Pero siento que emocionalmente, aunque no quieras, creo que igual solo las mujeres, si nos involucramos. O sea, no es como... Y yo. Ok, bueno. Pero las mujeres, pero... No, pero si tu corazón ya está tomado, o sea, si amas a alguien y entra otra persona. Sí, es como ya se armó aquí mucho peluceo. Pero es lo que yo digo, que ahora las generaciones más actuales son un poquito más... Vea la película de Love, Gaspar Noé. ¿La han visto? ¿Cuál? No. No, qué cosa tan maravillosa. Love de Gaspar Noé. Ah, Love de Gaspar Noé. Sí, sí. Ok, es una película... Buenísima, la trama va de esto, es una pareja formal, de repente meten a otra niña, jiji, jajaja. Ya no voy a spoilear más, pero todo se sale 100% de control al ser una relación tan estable. Yo nada más digo que haya cumplicidad, yo creo que con mi mujer no podría ni compartirla ni con... No. Ni tantito, pero en una relación ya después de 20 años, ve tú a saber, nunca la he tenido, ¿no? Yo apenas voy a cumplir en un mes mis dos años de materno. ¡Vive el amor! Hola, ¿cómo están? Yo soy Faisi y quiero invitarlos a que activen la campanita, a que se suscriban para que disfruten todos los contenidos que Unicable trae para ustedes y disfruten también de los momentos de Faisi Nights. Hola amigos, de los cuarentena...